Y dice así, el problema 2 de la tarea 8, que es de inductancias mutuas. Ahí tienen sus dos inductores, L1 y L2, su mutuo, esa cosa horrible que es una M, aunque usted no lo crea. Y tienen su voltaje B1 y tienen una corriente I2. Y les dan que B1, una función del tiempo, claro, es 115 raíz de 2, coseno de 120 pi T menos 16 grados. Gracias. Bueno, en volts, me imagino, ¿no? Y le dicen que I2 tiene un valor de 45 pic, o sea, ese es el valor máximo que tiene esa función. Recuerden que es una función oscilante, I2, si es una función senozoidal o senozoidal, como le quieran decir. Y pues va a ir de 45 a menos 45 y va a pasar por todos los valores intermedios, como una función seno o coseno, que está multiplicado por 45 su amplitud, ¿sale? Y nos piden encontrar el valor de M. Bueno, ¿cómo se hace eso? Aquí ya está la respuesta, pero obviamente les voy a ir diciendo. Lo primero que debemos recordar es la conexión entre el voltaje B1 y la corriente, así el voltaje B1 está de este lado, ¿eh? Del lado izquierdo. Y la corriente que fluye del lado derecho. Esa conexión está dada por esa fórmula. Es una relación diferencial, tiene que ver con el cambio. El cambio de la corriente I2, la del lado derecho, está conectada con el voltaje del lado izquierdo a través de la inductancia mutuo. La M1-2 es igual a M2-1 y es igual a M. O sea, si M1-2 igual a M2-1 igual a M. Bueno, de esa cosa que acabo de encerrar en una caja, yo tengo B1. Me dieron la expresión, ¿sale? No me dan M1-2, es lo que me están pidiendo, ¿ok? Esta expresión de aquí es una derivada, ¿ok? Vamos a hacer un despeje. Recuerden que esto que está aquí, que voy a encerrar en rosa, indica una derivada. Es un operador derivada, es decir, dice, derive la corriente I2 con respecto al tiempo. En cálculo diferencial, yo les dije, que la llevo conmigo, que esa notación también se llama notación de Leibniz, que está expresada como un quebrado y permite literal pasar lo que está dividiendo, multiplicando y multiplicando, dividiendo. En este caso, el dt lo vamos a pasar, está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. Entonces, fíjense, el D1, el DI2, lo voy a dejar, o lo voy a despejar. ¿Qué hago? Pues quito el dt, está dividiendo, pasa multiplicando. El B1, pues se queda donde estaba. Y la M1-2, que está multiplicando, pasa, miren, dividiendo. Entonces, despejé DI2. Entonces, yo voy a integrar ambos lados. Integro e integro. La integral de la derivada de I2, recuerden que integral y derivada son operaciones opuestas. Cálculo integral, pues se ven en ese curso. Por lo tanto, literal, se cancela la integral con la D, y nada más les queda I2. Del lado derecho, pues hay que hacer lo que se hace, que es sacar las constantes. M1-2, que quedamos que es M, es una constante, ¿no? Son 10 Henrys, 80 Henrys, algo de Henrys, ¿no? O 1000 Henrys pueden ser, ¿no? Entonces, pues la 1 entre M1-2 sale, ¿verdad? Como 1 entre M. Es una constante que sale de la integral. Y me queda B1 de t dentro de la integral. La B1 no sale porque B1 es una función del tiempo. Las funciones que son, valga la rebusnancia, función de la variable de integración, que es el tiempo, pues no pueden salir, ¿verdad? Porque no son constantes. B1 de t, aquí está nuevamente, y la copio así textual. Y la integro. Cambio de color. 115 raíz de 2, pues es una constante y la saco. ¿Sale? Aquí me faltó algo, perdón. Espérame, espérame, espérame tantito, espérame tantito. Aquí ya afuera había un 1 entre M, ¿se acuerdan? Aquí está, miren. 1 entre M. Está el 115 raíz de 2. Aquí está, miren. ¿Sale? Y no sé si se acuerdan, yo espero que sí. Que cuando ustedes hacen la integral de coseno de A, t, menos b, de t, se hace por sustitución. El método de la U es igual a A, t, menos b. Bueno, esa integral queda como 1 sobre A, seno de A, t, menos b. Yo espero que esto lo sepan hacer, y si no, váyanse, por favor, a su curso de integral, al primer método de sustitución, al método de la U, y así se hace. Por eso es que, esto de aquí, lo puse aquí abajo, claro, no lleva la T, ¿eh? Ahí está, lo quitamos. Y, pues, el coseno cambia a ser seno, porque la integral de coseno es seno positivo. ¿Ok? Positivo, positivo. Positivo. Bien. Y el argumento, el argumento, que es este, se queda igual. Lo que está en la cajita, que es el seno de todo ese choro, ¿Quién sabe qué es el choro? ¿Cuánto valga? Pero yo sé que la función seno, si no tiene argumento, el argumento es 1. Digo, si no tiene coeficiente, perdón, el coeficiente es 1. Es 1 seno de algo. Y la función seno tiene como valor máximo 1. Entonces, seno de, whatever, de lo que sea, tiene máximo 1 y mínimo menos 1, ¿no? Y me están diciendo que la corriente 2 tiene 45 pic, o sea, hace 45 máximo. Entonces, yo voy a comparar, o voy a igualar, el valor máximo de esta expresión, es decir, 1 entre M, 115 raíz de 2, 120 pi, por 1, porque el máximo de seno, 120 pi, T menos 16 grados, es 1. Y va a ser igual a 45, que es el máximo que puede valer I2. I2, aquí está, sí, aquí está todo el choro de la integral. Y de ahí conozco todo, excepto la M. La despejo a M. Hago esa cuenta, que es una burla, y me da 9.587 miligenres. Y ya. Entonces, realmente este problema, pues, tiene de difícil el saberse la fórmula de inductancia mutua y cómo se conecta esa fórmula con los voltajes y corrientes, que es la fórmula como tal, ¿no? Ya de ahí, pues, es un despeje de cálculo integral. Una integral y ya un despeje, ¿no? Entonces, eso es el problema, nada más. ¿Dudas? Sí, lo mismo ocurre para el voltaje o para el coseno. A ver, otra vez. ¿Cómo, Leonardo? Sí fue Leonardo, creo, ¿no? ¿Cómo estuvo? Sí, sí fui yo. Ocurre lo mismo para el coseno. O sea, ya vi que no me interesa el límite de integración, pero ocurre lo mismo con el coseno. Su valor máximo es 1. Ah, claro, sí. El coseno son lo mismo, nada más están desplazadas pi medios, pi cuartos, algo así, ¿no? Sí, seno y coseno son iguales, nada más que están desplazadas. Un ángulo, ahorita no me acuerdo cuál es, pero es pi medios, creo. Bueno, y sí, máximo 1, mínimo menos 1. Nada más acuérdate que si es A seno de picho, este valor de A va a ser el máximo o el mínimo. De hecho, cuando empezamos a explicar esto de la fusión sinusoidal, aquí creo que decía, lo escribimos como B max, coseno de omega T más phi, creo, más teta. Porque ese es el valor máximo, el valor pico. Si B max vale 1, pues el pico es 1. Pero si B max vale 100, el valor máximo es 100. ¿Sale? Y si coseno es seno, funciona igual, ¿eh? De hecho, creo, ahorita que lo recuerdo más, creo que empezamos no con coseno, sino con seno. Y luego ya lo pasamos a coseno, porque coseno es con el que se hacen los fasores. Pues coseno y seno, sí. El máximo del coseno, cuando su coeficiente es 1, es 1. Su coeficiente es 80, es 80. Así sucesivamente. Bueno, ¿y tenés otra pregunta o era la misma, Leomar? No, nada más era eso. Gracias. No, ¿de qué? Bueno. ¿Alguna otra duda de este problema? Ok. Perfecto. Me sigo al otro. Este, tarea 8, problema 9. Estos son de los de notación punto. El problema viene así. Es el dibujito, la fuente de 100 volts, vale 100 radianes la frecuencia angular. La frecuencia angular es la misma en ambos lados, ¿eh? El izquierdo y el derecho. No. Bueno, en algún momento lo van a llamar primario y secundario. Pero ahorita todavía se llama, según recuerdo, izquierdo y derecho, ¿no? Este, la resistencia es de 50. Esta cosa horrible que es aquí, que es el símbolo de Henry. Henry. La inductancia mutua es de 3 Henrys. El inductor del lado derecho es 5 Henrys. La resistencia es de 2 Ks, la de hasta la derecha, derecha. Y los puntos ya vieron en dónde están. Esta línea de acá, les viene a ver un soberano cacahuate desde el punto de vista del análisis. En la vida real, es un problema tener esa línea. Bueno, puede ser un problema. Uno de los propósitos de tener un circuito magnéticamente acoplado es, voy a regresar a la anterior, ¿eh? Es que no hay una conexión física, así no hay un alambre, que conecte de aquí para acá. Si no hay una conexión eléctrica real, o si no, hay electrones que brinquen de un lado para el otro. Entonces, cuando hay un cortocircuito de un lado o del otro, pues muchas gracias, porque si el cortocircuito, bueno, no sé dibujar rayos, ¿no? Pero, pasa de este lado, aquí todo va a estar feliz, porque no se va a quemar más que el lado izquierdo. O viceversa, ¿sale? Pero, en este circuito, ese cable horrible que está abajo, que lo que hace es conectar las tierras, o las referencias, este horrible de aquí, lo que haría es que sí podría provocar que si llega el rayo maligno, la descarga, o un cortocircuito, algo me refiero al rayo maligno, ¿no? Sí puede pasar por allá. Entonces, ese cable de ahí, para términos del circuito, el análisis que vamos a hacer es irrelevante, pero en términos prácticos, puede ser dañino si lo que estamos pensando es tener un aislamiento magnético, que es un uso común de estos circuitos, separar la, digamos, la fase de la izquierda de la fase de la derecha, ¿ok? Entonces, no se preocupen si ven esa línea, es irrelevante, porque ya habíamos dicho, pues esta es mi referencia, ¿no? Esta también. Pero, les digo, lo que muchas veces queremos es desacoplar un lado del otro, habitualmente por el tema de los cortocircuitos, también porque si aquí hay ruido, ruido, ese ruido suele no aparecer aquí, no ruido, ¿ok? Entonces, hay muchas aplicaciones para desacoplar, se dice, es un circuito, el de la izquierda, el de la derecha, al tener esa línea roja espantosa en medio de ese alambre, pues esa, ese propuesto de desacoplar no se cumple, pero puede ser que sirva para alguna otra cosa, sepa para qué, para qué aplicación lo pueden querer en este caso, ¿ok? Bueno, volviendo al circuito este en particular, nos piden encontrar la potencia de todo, fuentes, resistencias, inductores y la inductancia mutua, bien, espérame, voy a borrar lo de ruido, extorban, este, y lo de referencia, bueno, ahora sí, entonces, lo primero, las potencias de los elementos activos, es decir, en este caso son inductores, ¿verdad? Pero también los capacitores, potencia promedio, la que se mide en watts, es cero siempre, sí, cero watts, 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 para 2 Henry, 5 Henry's y 3 Henry's, ellos no tienen potencia promedio, no absorben potencia promedio, ni entregan, no, 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 nada, cero, entonces, ya de entrada, sin hacer ningún cálculo, es cero, ¿ok? Para seguir con el análisis, hay que pasar ese circuito a, pues, a complejos, ¿no?, a fasores, los 100 volts, pues, son 100 volts, hago lo de cero, entonces, está bien, 50 ohms, y 2 K, pues, se quedan así, 2 Henry's, recuerden que la impedancia de un inductor es J omega L, entonces, J por omega, que es 100 radianes, aquí está, mira, J 100 por 2, J 200, que ahí está indicado, junto a los 2 Henry's, el de 5 Henry's es J 500, y el de 3 Henry's es J 300, ¿sale? Odio a mi 3 algún día, si vuelvo a nacer, y soy otra vez ingeniero por horror, no, no es cierto, por honor, este, seguramente, espero, bueno, espero tener números menos feos, pero bueno, eh, y pues, lo que hay que hacer es hacer dos mallas, sí, malla 1 y malla 2, aquí está nuestra malla, malla 1, la del lado izquierdo, malla número 1, malla número 2, ya sabes, ya sabes que a mí me gusta hacerlo, en mancillas del reloj, y escribo, menos 100 volts, más 50 y 1, más J 200, es decir, estoy hablando del inductor de 2 Henry's aquí, eh, y 1, ok, y 1, J 200 y 1, estoy centrándome aquí mucho, mucha atención, en este, y ese, pues, la corriente va, entrando por esta terminal, ¿no? Aquí está el más, por eso es que es más, es convención pasiva, punto, ya, por eso es que, pues, es más J 200, pero aparte de esa, hay una, eh, hay un voltaje, que está asociado, a la impedancia mutua, a la de J 300, y esa tiene un signo, que tiene que ver con la notación, entonces, ahí es en donde, hay que tener cuidado, ok, ok, espérame, J 200, miren, hay muchas formas de expresarlo, creo que en el video, si es que lo vieron, espero que sí, la, viene como la forma fácil, que es, la flecha de la corriente, en este caso, y uno, entra por el punto, miren, así es, por lo tanto, del otro lado, estamos del lado izquierdo, ¿no? y uno entra por el punto, del otro lado, del lado derecho, en este caso, el voltaje mutuo, este, va a tener el positivo, en el punto, o sea, por eso lo remarqué aquí, y obviamente, pues el negativo va del otro lado, ya, ahora, del lado derecho, la corriente I2, entra, aquí, entra en el punto, por lo tanto, el positivo, va a estar en el otro lado, en su punto, y ya, esos que puse en azul, son, los voltajes, que tienen que ver, con esta de acá, se acabó, del lado izquierdo, y uno entra, por el punto, por lo tanto, del lado derecho, en el punto, del lado derecho, está, la terminal positiva, ahora, cuando analizo, la malla, del lado derecho, la corriente I2, flecha verde, entra por, el punto, del lado derecho, eso quiere decir, que, en la malla, del lado izquierdo, el signo positivo, está en, en ese punto, del lado izquierdo, signo positivo, del voltaje mutuo, que corresponde, a la malla, izquierda, dicho eso, yo escribo, este más, que corresponde, a este de aquí, J300, I2, esta I2, fíjense, esta I2, es el signo, que ya les encerré, en azul, se refiere, a la impedancia mutua, J300, y tiene que ver, con la corriente, I2, 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 y ya acabé, mi malla, ahora, hagamos la otra, es, J500, I2, o sea, esta, con su corriente, I2, así, normal, clásica, común, J300, otra vez, estoy viendo, la mutua, como es, la mutua, y estoy, en la malla 2, ahora, la mutua, tiene que ver, con la corriente, del otro lado, ok, y el signo es, vean, como la corriente, que va en sentido, de las manecillas, del reloj, entra, por la terminal, positiva, por eso, es que aquí, va un más, y luego, nos seguimos, y la corriente, I2, pues aquí está, ¿no? 2K, I2, y ya, acomodo, estas ecuaciones, aquí, resuelvo, el sistema, y me dan, esos valores, que ustedes ven ahí, I1, I2, y ahí se acabó, el análisis, bueno, realmente no, aquí, se acabó el análisis, que tiene que ver, con el tema, de circuitos acoplados, magnéticamente, lo demás es, lo de siempre, resolver el sistema, sacar potencias, ¿cuál es la potencia, de una fuente? Pues es un medio, de voltaje, potencia por medio, del voltaje, la corriente, y coseno de teta, menos fino, coseno de cero, porque es teta, voltaje, menos corriente, el ángulo de la corriente, que es negativo, entonces es menos menos, me da menos, ah, pero es menos, menos, la potencia de la fuente, porque, por convención pasiva, la corriente entra, por el signo negativo, es decir, esta entrega, 10.40 watts, por el signo negativo, ¿no? Mientras que P50, pues es, un medio de I cuadrada R, 5.67, y un medio de I cuadrada, otra vez R, 4.77, para P50 es I1, para P2K es I2, y ya, entonces ya están estas, ¿no? ¿Dudas de este problema? No. Si pescan eso de la anotación, punto, si con que se aprendan, una regla, si entra por el punto, del lado izquierdo, de un lado, del otro lado, el positivo está, en donde está el punto, ya, eso es, con esa, basta, ya, entra por el punto de un lado, del otro lado, el positivo está en el punto, punto, ahora sí que punto, nada más, no hay de otra, ¿seguros que entendieron esto? porque uno de estos, viene, seguro, viene uno de estos, si uno light, que lo que me interesa, es que sepan la anotación, punto, pues si se la saben, ya la hicieron, si, dos ecuaciones, dos incógnitas, si nada, fuera de lo, ordinario, entonces, el cable que los conecta, no importa, esté arriba o abajo, no, no, solamente lo que les digo, que hace, es la maldad, de no, desacoplarlo, magnéticamente, en caso, como les decía, de que, hay un corto de un lado, o del otro, el corto, sí se va a pasar, de una red, desde la red izquierda, a la derecha, o de la derecha, a la izquierda, que es, uno de los objetivos, de que no haya cables, en medio, pero si lo ponen, pues, desde nuestro punto de vista, para análisis, es irrelevante, en la vida real, seguramente sirve para algo, ¿no? Ahorita, la verdad, no se me ocurre para qué, pero este, para algo lo han, sí, sí sirve para algo, pero ahorita, la verdad, no me acuerdo, ¿eh? Este, para algo debe servir, pero ahorita, honestamente, la, no, no, no me acuerdo para qué, para qué los conectan, entre, entre ellos, este, si alguien toma el curso de electrónica, de potencia, le pregunta a su profe, y a ver si este, si me, nos cuenta después, por para qué los conectan, porque, así de entrada, no tiene, no tiene utilidad, para el tema, que, por ejemplo, en la electrónica básica, nos interesa, que como les decía, es separarlos, en caso de descargas eléctricas, o por temas de ruido, pero, pues, capaz que sirve, seguramente, debe servir para algo, tenerlos, tenerlos conectados, pero no, no sé muy bien para qué, no, 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 no sé, o así, eso sí, no sé para qué los puede conectar, pero seguro, algo, para algo debe servir, pero bueno, ¿está alguna otra duda? Bueno, dicho eso, entonces, vamos a otro que me pidieron, pero aquí sí, ya no lo tengo, copiado, pero ahorita lo copiamos, falta más, es el, tarea nueve, ejercicio cuarenta y nueve, entonces, déjenmelo abro, espérenme, tarea nueve, tarea nueve, ¿dónde estás? Aquí está, tarea nueve, ejercicio cuarenta y nueve, ah, está súper bonito esto, precioso, van a decir, no, tarea nueve, ejercicio cuarenta y nueve, tienen este bicho, que es así, este ya lo había resuelto, creo que ya tengo el bicho, porque sé dónde esté, no importa, ajá, ajá, otro, y una resistencia, ¿no? cien, veinticinco, cuatro, de ese, punto, 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 aquí le ponen tres rayas para, el núcleo, y los radios son, uno a, uno b, ok, quieren que escojamos a y b, de tal modo, que nuestra fuente, entregue mil watts, y que la resistencia de cien ohms, reciba quinientos watts, o sea, la mitad de los mil watts, ok, ese es el, ese es el problema, es el cuarenta y nueve, de esa misma, bueno, creo que es de la misma tarea, no, es de la que sí, de la tarea nueva, ok, lo primero que vamos a hacer, es, encontrar cuál es, la corriente, que fluye por aquí, le vamos a llamar, y de cien, les parece, de hecho, lo vamos a poner así, y de cien, perdón, y pues, cómo se saca, la potencia, de cien, es un medio, de b, perdón, bueno, si es de b, pero es, y cuadrada r, ¿no? habíamos dicho, y cien, cuadrada, r, pero r es cien, ¿no? Es la fórmula de potencia, de una resistencia, si mal, no recuerdo, no le vamos a poner, el un medio, porque ese es cuando, son valores, pico, en este caso, estamos hablando, de valores ya, r, m, s, entonces, se queda, como y cuadrada r, se acuerdan, que el r, s, es para quitar, el un medio, entonces, pues yo quiero encontrar, y cien, pues despejo, ¿no? y cien, es igual a, p de cien, que son quinientos, entre el valor, de la resistencia, raíz cuadrada, que es la raíz de cinco, ¿no? Amperes, todo va a ser, ahorita ya, r, m, s, r, m, s, r, m, s, r, m, s, bien, el voltaje, que va a estar aquí, que le voy a, llamar voltaje de cien, también lo puedo sacar, ¿no? Por la ley de Ohm, la ley de Ohm, es corriente por voltaje, ¿no? Entonces sería, y cien, por cien, ese B, si se dan cuenta, no lo estoy poniendo como un fasor, ¿eh? Lo estoy poniendo como la magnitud del fasor. Entonces sí, quiero que quede eso claro. Bueno, porque he perdido mi pantallita de zoom, aquí está. Sí, sí, me están siguiendo hasta acá, o no, no me creen. Sí. Entonces, bueno, es este, raíz de cinco por cien. Bueno, el paréntesis se ve más bonito, raíz de cinco por cien. Ya tengo B cien. Ahora, hasta ahí creo que, pues, queda claro, ¿no? Ahora, ya podemos, ya conocemos todo lo de la etapa tres, la etapa de la derecha. Ahora, ¿qué podemos conocer de la etapa uno, la etapa de la izquierda? ¿podemos conocer qué corriente ¿cuántos son cien volts, verdad? Cien volts, podemos conocer cuál es la corriente o la corriente de la fuente. ¿Cómo? Pues, muy fácil, porque la potencia de la fuente, recuerden que estamos en RMS, pues es I de la fuente, voltaje de la fuente, ¿no? Todo en RMS, aclaro. Y, pues, por lo tanto, I S es igual a mil watts entre cien, o sea, hace diez amperes, ¿no? Sí estarían de acuerdo conmigo ahí. Así, esta I S, que la voy a marcar ahorita ya con otro color. Esta es I S. Aquí está, diez amperes. Bueno, podemos hacer ahora un divisor de voltaje. Y, pues, no voy a, voy a poner ley de ohm directa sin hacer, sin dejarla indicada. Si I S vale diez y la resistencia es cuatro ohms, pues, acá hay más menos cuarenta volts, ¿no? Y, por lo tanto, aquí hay más menos sesenta volts, ¿no? A través del inductor que conforma esa parte del transformador. ¿Ok? ¿Hasta aquí me siguen? Pues, estoy, este, con las, con los datos que me dan, con las pistas que me dieron, entre comillas, estoy reconstruyendo los valores que, que puedo yo encontrar en el circuito. ¿Sale? Bien. Ahora, recuerden que en los inductores, en el transformador, así en el, en el, en lo que le llaman el núcleo, este es el núcleo, estos son los núcleos. Aquí, por que les quito las rayas, esas azules, pero son los núcleos. Ahí es en donde se hace la conexión magnética entre la, el primario, así el circuito de la izquierda y de la derecha respectivamente, ¿no? Ahí no se almacena energía, solo se transforma. Entonces, son inductores finalmente y ellos no almacenan energía, no, bueno, más bien, no consumen energía, si la P en watts, ahí no se gasta. Entonces, si aquí había mil watts y aquí hay 500 watts, ¿dónde están los otros 500 watts? Conteste mal bien. Y no están en los inductores. ¿Quién se come? La resistencia. ¿Cuál? La de 25. Exacto. La que se los, se va a decir una palabra con CH, la que se los consume es la de 25 watts, ¿no? Sí, mil watts entrega la fuente de 100 volts. ¿Sale? Ah, pero no es cierto, espérense. Bueno, casi lo tenemos bien, ¿no? Sí, 500 watts menos la potencia que se fleta esta, ¿no? ¿Están de acuerdo? Porque esa también consume. Mil watts es lo que entrega la fuente. Entonces, a ver, vamos a hacer, vamos a contar watts. Mil entrega la fuente. Resistencia de 4 ohms, algo se ha de consumir. La de 25 también se debe consumir algo. Y la de 100 se consume los 500, los 500 finales. Entonces, vamos a calcular cuál es la potencia de la de 4, que es muy sencillo. Es y S cuadrada por 4 y cuadrada R. O sea, hace 100, no es cierto, pobrecito, 10 cuadrada y cuadrada por 4. ok. Y cuadrada por 4. ¿Cuánto da eso? 400, ¿no? Ah, entonces ya estuvo. si yo tenía mil y me, la de 4 se se agandalla 400, y del otro lado hasta la tercera etapa se agandalla la de 100 ohms 500 watts, ¿cuántos le quedan a la de 25? 100. 100, ¿verdad? entonces a la de 25 solo le quedan 100 watts y ustedes con eso pueden sacar como tienen la resistencia y tienen la potencia, pues creo que para ustedes es trivial sacar cuál es la corriente que corre por la de 25. Pues tal como le hicimos aquí, ¿no? Potencia de la de 25 entre el valor de la resistencia, ¿no? O sea, se hace 100 a raíz cuadrada. 100 entre 25 raíz cuadrada que es 2, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Supóndense 100 es la fórmula esta, ¿eh? La de P es igual a Y cuadrada a R. Entonces, sí, es P entre R raíz cuadrada. Y no solo eso, tengo el voltaje, el voltaje de la de 4, pues es la idea, ¿no? Es 2 amperes por 25, o sea, hace 50 volts, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estarían de acuerdo conmigo con eso o no? Digo, eso nada más se da tan más que saco porque sí, porque tengo la corriente que es de 2, la resistencia son 50 volts aquí. Y capaz eso no nos sirve de nada, pero bueno, no importa. Entonces, dicho esto, hay unas relaciones para los transformadores. Yo tengo por aquí abierta una presentación que dice cómo se conectan o cómo se, hay una relación con las N famosas. Aquí está. Si yo llamo al de la izquierda I1 y al de la derecha I2 eso es igual a N. Bueno, una N común y corriente. Yo ya tengo que creen para el caso de izquierda a derecha para el circuito 1 y el circuito 2 I1 se llama IES, ¿no? y el segundo se llama I25 y la N pues se llama A, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Este es el 1, este es el 2 y esta sería la N. Bueno, esto sería la N. Entonces, pues ya no, nada más sustituyo y despejo la A. Ay, no, perdón. Entonces, a ver, ya está despejada, entonces ya no hago nada. A es igual a ¿cuánto vale IES? IES vale 10. ¿Cuánto vale I25? Vale 2. Entonces, A vale 5. Déjenme ver si lo hice bien o me equivoqué de fórmula. ¿Cuánto? ¿Cuánto está mía? Ya perdí mía. Ajá, A es 5, ya. Bien. Y está bien, esta es la respuesta de A. Creo que en el libro ahora sí con voltajes, no sé para qué, pero bueno, no sé qué hagan. Y después, este, pues hago lo mismo, ¿no? Ahora, para la misma fórmula, esta que está aquí, que es la mágica ahorita, para el caso siguiente, este va a ser el 1 y este va a ser el 2 y esta va a ser la N. Entonces, esta sería, bueno, esta va a ser I25 y esta va a ser I100 y esta va a ser B. Entonces, B es igual a I25, que es 2, entre I100, que es raíz de 5. y eso vale B. Si alguien lo quiere con un numerito exacto, pues ya. Bueno, primero lo que pueden hacer es verse bien, pero bien expertos, diagonal ñoños, y escribí lo racionalizado, que no veo para qué, pero bueno, 2 raíz de 5 sobre 5 o como tiene calculadora, 0.8944, es el valor de B. Y ya. Eso es todo. También se puede haber hecho con voltajes, la relación de los voltajes, acuérdense que es al revés, volteada, es B2 entre B1 igual a I. Eso está en su presentación, ¿eh? Y también los problemas que se han resuelto, se resuelven en el, en el, este, en los videos. Y eso sería el problema que querían que resolviera el 9, tarea 9, problema 49. ¿Dudas? ¿Seguros? ¿Chuchus? Ok, bueno, este, pues otro. A ver, espérenme, tarea 8.30 y tarea 9.52. Ok, tarea 8.30. A ver, que tengo como muchas cosas. Tarea 8. A ver, la tarea 8 es 23 y 30. A ver, tarea 8, 23. 23. y 30. Voy a hacer el 30 de la tarea 8. No, tarea, sí, tarea 8, problema 30. Ese, se les hace feo, porque está feo, este, porque está chistoso cómo está conectado. A ver, tienen, ay, qué feo, tienen un inductor, otro inductor, qué feos inductores, Dios mío, a ver, otro inductor, otro inductor, vale, a ver, este es de 4 Henry's, 5 Henry's, 6 Henry's, hay un punto aquí y otro punto acá, y estos dos están magnéticamente acoplados a 3 Henry's. En ese circuito hay una corriente que se llama y, y, t le voy a poner, esa corriente y, t, es de 2 coseno de 500, 2 coseno de 500, t. y quiere la energía máxima, anda pues, entonces, pues, hay que hacer, esa es una malla, entonces vamos a hacer la malla, bueno, pues, ni malla, pero, bueno, algo así, a ver, la energía de un inductor se calcula con, ¿qué fórmula? ¿alguien se acuerda? un medio de L, de L, un medio de L y cuadrada, ¿alguien lo tiene por ahí? Déjeme la busco, que obviamente yo no sé memoria, ¿verdad? Ahorita la buscamos, creo que es un medio de L y cuadrada, un medio, un medio, un medio, aquí está, un medio de L y cuadrada, sí, sí, ya, un medio de L y cuadrada, y cuando están acoplados es de cada inductor, más, la del mutuo, ok, y dependiendo de cómo van las corrientes, es si se pone la del mutuo restando o sumando, ok, ya, perfecto, vale, ok, bueno, entonces, ¿dónde estoy aquí? entonces, hagámoslo, tenemos, un momento que esto se apague, comenzamos con los inductores comunes y corrientes, ¿no? Así fácil, entonces, la corriente máxima va a ser un medio por L, que es el de cuatro, y es y valor máximo, porque, ya saben que el valor máximo es la amplitud de la función, y como es una función coseno, pues el máximo de coseno de 500 t es uno, o sea, el máximo es dos, entonces, un medio de cuatro por dos, este dos, y cuadrado, ¿no? no, ya, me fico en el de cuatro, más un medio de cinco por dos al cuadrado, o sea, ya este, este, más un medio de seis por dos al cuadrado, pero me falta contabilizar la energía de la inductancia mutua, ¿ok? Para que yo considere, para que yo sume a la inductancia mutua, tengo que ver en la presentación cuál es el modelo, así, el modelo, el dibujo tal como está ahí, el dibujo dice que si los dos, las dos corrientes entran, las corrientes que fluyen, digamos, entran por los puntos de los que están acoplados, se suma, ¿ok? Veamos si eso pasa, voy a dibujar la corriente que fluye, que es la misma, la voy a dibujar así, la voy a dibujar por, por fuera, si quiere, por, por, sí, por, por dentro, aquí va la corriente, el inductor acoplado es el de cuadro Henry, la corriente entra por el punto, se cumple la condición a la mitad por el momento, ¿no? Luego sigue la corriente y la corriente al inductor entra por el punto, entonces se cumple las dos condiciones. Vamos a suponer, vamos a suponer que el punto hubiera estado aquí, entonces se hubiera cumplido esta condición, esta condición, pero esta no. Entonces, no se hubiera sumado, se hubiera restado, pero como eso no fue cierto, como se cumplió dos veces, se suma, si se cumplió la primera y la segunda, repito, si hubiera estado acá, se resta, si hubiera estado el punto aquí, entonces, no se cumple dos veces, entonces, es menos por menos, más, entonces se hubiera sumado. Entonces, por cada incumplimiento del modelo que yo les pongo en la presentación, ustedes van a cambiar el signo que originalmente es sumar. si se incumple una vez, pues se cambia menos, si se cumple dos veces, es menos por menos, más, si se cumple tres veces, pues es menos por menos, por menos, menos, y así sucesivamente. Aquí se cumplió siempre, entonces se queda sumando, ¿ok? Más, y no, acuérdense que aquí no se pone un medio, se pone por m y cuadrada, o sea, hace cinco y cuadrada, y bueno, pues eso es, son números de primaria, y creo que son cuarenta y dos joules. Y ya, si todos los otros términos son positivos porque la corriente, digamos, no, se dan cuenta se va al cuadrado, ah, perdón, la corriente se va al cuadrado, esta no va al cuadrado, pero en el mutuo no va al cuadrado, por eso que ahí el signo sí importa, los demás, los términos, digamos, de inductores normales no importa, siempre son positivos, pero el del mutuo sí tiene un signo. ¿Por qué cinco dijo? ¿Por qué cinco? Ah, perdón, porque esto me equivoqué. Debe ser, ¿cuánto? ¿Cuánto debe ser? Ocho, cuarenta, un millón, ¿qué número debe ir aquí? ¿Cuánto vale la inocturanza mutua? Un tres, ¿no? Tres, exacto, es este tres. Sorry, gracias por la observación. Tres. Muchas gracias. Y vamos a hacer la cuenta para que no nos falle, a ver, sería, miren, vamos a hacerla bien, vamos a vernos bien, aquí, no, 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 realmente no está cancelando el exponente con el dos, ¿verdad? No me estoy diciendo que, como es dos por dos, ese exponente al cuadrado significa que estoy cancelando una multiplicación por dos, entonces sería ocho más diez más doce más seis, ¿no? Sería ocho más diez más doce más seis es igual a veinte treinta y seis, miren, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿O no están de acuerdo conmigo? ¿Sí, no? ¿Ocho? Sí, entonces la respuesta de esa estaba mal. Entonces, y ya vi por qué, porque en la respuesta que, no sé si venga así en el, oye, que el solver tiene mil, como mil errores, pero bueno, en el solver elevan la corriente al cuadrado, jaja, y eso pues no se vale, ¿verdad? Entonces, este, en vez de aquí sumarle seis, le suman doce, cosa que está mal, por eso les da cuarenta y dos, sino el, entonces, es como bien vimos que debe ser. Entonces, es treinta y seis. Muy bien. Más, ¿verdad? Bueno, ¿dudas de esto? ¿Estimados? No, creo que no, creo que no. Ok, perfecto. Sigamos. Ahora, ¿qué más, qué más? Espérenme, espérenme, porque tengo como bien antenas abiertas. Ok. Alguien le pide uno de la tarea doce. Tenemos una tarea doce, ¿eh? ¿En serio? ¿Es neto? No me están choreando. Tarea doce. Wow. Yo creo que no me están cuenteando. Tarea doce. No, no hay tarea doce. A ver, ¿qué me puso eso? ¿Estará conectado? Espérense. ¿Dónde está? ¿Está Miguel Apolón y Beniné? No. No. Ah, pues a Miguel luego le preguntaría a qué se refería porque tarea doce no hay. Entonces, vamos a hacer de la tarea nueve el cincuenta o el cincuenta y dos. Vamos a ver. Tarea nueve, cincuenta o cincuenta y dos. Tarea nueve. Tarea nueve. Tarea nueve. Tarea nueve. El cincuenta lo acabo de hacer, ¿no? ¿O no lo hice? Ah, no, pero se parece un montón. Tarea nueve cincuenta o cincuenta y dos. Son iguales, ¿no? ¿Cuál haré? ¿Cuál se ve más feo? El cincuenta y dos. Tarea. Tarea nueve. Cincuenta y dos. Ok. Entonces, este, nos pide la potencia que disipa todo. Ah, no, las resistencias. Bueno, es lo mismo. Entonces, otra vez, es un circuito de, con, es un, son transformadores, hay tres circuitos, son dos transformadores. Mi resistencia. Mi transformador. Otra resistencia. esta belleza. Se ve medio fea. Espero que no cunda el pánico. Oh, sí, cómo no, ¿verdad? No. Y aquí, le colgamos una de cuatrocientos. Aquí sí nos dan el valor de n, que es cinco, y es dos, uno, cuatro, cuatro, cuarenta y ocho, y, me quedaron un poco chuecos, pero no importa, estos son diez volts, RMS. Entonces, nos quitamos de problemas. Y creo que nada más, ah, no es cierto, los puntos, perdón, punto, 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 ¿para qué queremos los puntos? Se usan los puntos, ¿verdad? Ok, vale, bueno, entonces, ahora, la potencia de cada cosa, ¿no? Bah, está bien, está bien, la potencia de cada cosa. Bueno, aquí, podemos hacer varias cosas, miren, mi sugerencia, en este caso, es ir transformando el circuito, de derecha a izquierda, con, eh, las formulillas, que también les di, y lo que se llama el reflejo de impedancias. Nosotros tenemos una forma de ver al, de que, de que una fase del transformador, es decir, un lado, vea al otro lado, utilizando las fórmulas de conversión de corrientes, voltajes, o inclusive impedancias. Podemos verla de un lado, o del otro, es decir, ¿cómo ve el lado izquierdo, lo que está del lado derecho? O al revés, ¿cómo ve el lado derecho, lo que está del lado izquierdo? Para eso tenemos, nuestras formulitas. eh, por eso es que hay, bueno, los transformadores, eh, uno, uno de los usos es, lo que les dije, desacoplar magnéticamente. eso se utiliza en electrónica, eh, también en electrónica, pero creo que mucho más en eléctrica, eh, se utilizan los transformadores de subida y de, y de bajada, creo que así se llaman, bueno, step up y step down. eh, estos transformadores, lo que hacen es, bajar el voltaje, por ejemplo, las torres de alta tensión, alta tensión, van a tener voltajes absurdos de, no sé, miles, kilovolts, ¿no? En nuestra pared hay 120 volts, o sea, necesitamos un transformador de bajada, ¿sale? eh, sin embargo, eh, por ejemplo, nuestro, nuestro, nuestro cargador de celular, pues, necesitamos que tenga 5 volts, ¿no? Y en la pared hay 120. Entonces, el, hay un transformador de bajada, que primero, pues, baja de 100 volts a un voltaje más pequeño, pero sigue estando en alterna, así, sigue siendo sinusoidal, y después, que ya está, no sé, en 10, 8, 12, no sé, había en otro aparato que se llama un rectificador, que lo pasa de alterna, de oscilante a corriente directa, que hace a 5 volts todo el, todo el tiempo, ¿no? Entonces, hay, ese también es un, otro transformador de bajada, hay otros transformadores que son de subida, yo puedo conectar un aparato en mi pared, para que yo a su vez, con ese aparato, yo pueda conectar un dispositivo europeo, que opera 240 volts, es un transformador de subida, ¿sale? Para que de 120, pues, suba a 240, ¿no? Además, ahí, tengo que poner algún cachivache, que mueva la frecuencia de 60 a 50 hertz. Entonces, se utilizan los transformadores mucho, de hecho, nos pueden ser transformadores que bajan de, algunos miles de volts a 120 volts, que es lo que ustedes tienen en su casa, ¿no? Y hay otros, estas subestaciones eléctricas, que lo bajan de un chorro mil volts a miles de volts, que es lo que viaja en las torres comunes de postes, y en los postes se baja hasta lo que es el voltaje de casa. Entonces, bueno, entonces, se los, se los, se los dije, porque por eso están las formulitas, para bajar, para sacar los equivalentes de un lado y del otro, se llama primario y secundario, izquierdo y derecho, primario y secundario. Dicho eso, yo puedo, con mis formulitas, entonces, calcular, esta impedancia de aquí, la de 400, cómo se ve, que está en la, de la etapa 3, vamos a decirle, cómo lo ve la etapa 2. la etapa 2 ve, esa, esa, esa impedancia de 400, la ve del siguiente modo, la fórmula es así, vamos a llamarle a esta, la carga, y este por el momento va a ser el transformador 1, ahorita, este, la mera izquierda lo vamos a, a ignorar, sale, la fórmula es la siguiente, está en su, este, en su, en su presentación, donde n cuadrado, es el número de vueltas, ¿verdad? En este caso, este va a ser n, bueno, n va a ser 5, ¿no? Yo lo que quiero saber es, efectivamente, cómo lo ve, cómo se ve desde, el lado 1, entonces, la fórmula está lista, yo escribo 400, entre 5 cuadrado, 400 entre 25, son 16 ohms, entonces, yo redibujo, ahorita voy a dejar el, este de aquí no lo voy a dibujar, por flojo, entonces voy a poner así, 48, nada de esto cambia, ¿eh? 4, 48, pero, pongo esta, de 16, esta de acá, ¿ok? Entonces, ya eliminé, la tercera fase, o etapa, perdón, así, ya tengo, un transformador, digamos, común, ok, los puntos, sirven, para decidir, cuando yo hago, trans, cuando yo hago este tipo de cosas, con voltajes y corrientes, si ustedes observan, la diapositiva, no sé por qué no las numeré, pero bueno, 1, 2, 3, 4, 5, la diapositiva 5, de la presentación de transformadores, transformers, guión 2, ahí vienen unas fórmulas, que son, esta, esta que acabo de usar, y la de voltaje y corriente, si, su dibujo, no tiene los puntos, tal como está ahí, las polaridades de voltaje, y las direcciones de corriente, tal como es en el dibujo, por cada diferencia, hay que introducir, un signo negativo, en, la fórmula, pero no tenemos problema, con las impedancias, porque las impedancias, no tienen signo, ok, bueno, hago una corrección, si tienen signo, si hay que meter el signo, pero que en este caso, son resistencias, ahí si no tienen signo, entonces, corrijo, como son resistencias, los signos y los puntos, nos vienen valiendo, un soberano cacahuate, pero en general, si importa, los puntos, si importan, por eso los ponen, pero, y hay que tener mucho cuidado, de ver el dibujito, que viene ahí, son sentido horario, ambas corrientes, puntos arriba, y así los puntos, van arriba de los inductores, como está ahorita, el dibujo de este, de este, de este, de este problema, y los voltajes, son como siempre así, en todos lados, entonces, se cumplen las fórmulas, que vienen, en la diapositiva, que les dije, cualquier variación, introduce un signo negativo, en las fórmulas, y las impedencias, si tienen signo, acuérdense, pero como en este caso, son resistencias, si nos podemos, si podemos ignorar, por completo, todo lo que tenga que ver, con los puntos, en este ejemplo, nada más en este ejemplo, o en este problema, bueno, seguimos, entonces, ahora si ya copio, mi transformador, el primario, ahora si el primero, primario, lo pongo, aunque, ya les expliqué, por qué ahorita, los puntos son irrelevantes, no los dejamos de copiar, para que no se nos haga, una mala costumbre, 10 volts, RMS, y la pregunta es, y ahora, cómo verá, el primario, al secundario, en este nuevo, circuito, bueno, lo primero que hay que hacer, es calcular, la impedancia equivalente, de esto, ¿sale? que es muy fácil, es, 48 en serie, con 16 más 4, eso, pues lo hacemos, con nuestras fórmulas, que ya sabemos, súper bien, yo espero, y nos da, 16, ¿sale? Entonces, aunque ahí está el dibujo de todo, sabemos que, es una resistencia de 16, y vamos a usar, la misma fórmula, que, ahora va a ser este, ZP, ZP de primario, bueno, perdón, este va a ser, el primario, y este va a ser, el secundario, entonces, ¿cómo ve, el primario, la inductancia, del secundario, esto, ahora va a ser N, ah, pues muy fácil, va a ser, entre, 2 al cuadrado, entonces, hace, 4 ohms, y, el dibujo, me va a quedar así, más, menos, 10, 1, 4, ok, Y bueno, pues dicho eso, ya podemos nosotros encontrar cuál es la potencia de corrientes, etcétera, etcétera, ¿no? Espérenme un segundo. Podemos sacar la corriente, voy a marcarla con rojo, que fluye de la fuente, por ley de ohm, ¿no? Uno, 10 quintos, 10 volts entre 5 ohms son 2 amperes, ¿ok? Me piden potencias, ¿se acuerdan? Potencia de todo del circuito original. Por lo tanto, la potencia de la de 1 ohm, pues es... Y cuadrada, 2 cuadrada por 1 ohm, 4 watts. Primera respuesta. Ok. Y ahora me voy regresando. Fui de... En esta dirección, ¿no? Sí, del circuito de tres... Digamos, de tres etapas. De bajar de dos etapas a uno ya de una sola etapa. Ahora me voy de retache. Sé que... Aquí me... Bueno, aquí este... Esa es la potencia de la de... La potencia de la de 1 ohm. También podemos sacar la potencia de la fuente, ¿no? La potencia de la fuente, pues es menos... 10 volts por 2 amperes, menos 20 watts. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cuál será la potencia de la de 4 watts? Perdón, de la de 4 ohms. Ah, para eso tengo que hacer uso de este dibujo. Voy a redibujar el circuito, ahora sí. Con su permiso, voy a borrarlo. Así, ¿no? Y ahora sí tengo que usar las fórmulas. Pensé que no las iba a usar, pero sí las vamos a usar. De la presentación. Yo sé que la corriente... Que ve... El... ¿Dónde estás? Yo sé que... La corriente I1, que es de la corriente primaria. Entre la corriente del secundario... Es igual a N. La corriente del secundario... La corriente 1 está en español. Disculpenme, la potencia de la... Fuente. Nosotros no nos confundamos con la S. Entonces, ¿cuál es la I de la segunda etapa, del secundario? Ah, pues es igual a IP del primario entre N. La I del primario es esta, ¿no? De hecho. Ok, entonces la I del primario es 2. ¿Cuánto vale N? 2. Vean, aquí está la N. Entonces es un ampere. Si esta corriente de aquí es un ampere, ah, entonces ya puedo sacar la potencia de 4, es I cuadrada R, 4 watts. Vean cómo estoy utilizando las fórmulas de reflejos, que se llaman así, ¿no? Que me permiten pasar o sacar las corrientes voltajes y valor de impedancia de un lado y del otro de un transformador. ¿Hasta aquí me están siguiendo? Sí. Es nada más brincar de un lado a otro, ¿eh? Ok. Bueno. Yo tengo la potencia de la de 4. Ok. Ahora. Lo que sigue sería Trabajar con el circuito que teníamos Cuando hicimos el reflejo, es decir, cuando esta era la de 48 Y aquí estaba la de 16, ¿se acuerdan? Sí. Esta parte O mejor todavía, para que sea todavía más fácil, pero Vamos a trabajar con Como si esta resistencia fuera de 16 ohms ¿Cuál sería la potencia? Vamos a ver, esta va a ser una resistencia, una potencia temporal, ¿eh? ¿Cuál es la potencia que consumiría esa resistencia de 16 ohms? Que es el equivalente a La potencia que consume Todo esto de aquí a la derecha 4, 48 y 400 Basando por el transformador, ¿eh? Este Bueno, pues ahí dice, ¿no? Sería La corriente que quedamos que es 1 Por 16, ¿no? Serían 16 watts, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Si toda la potencia que se consume a la derecha De esta de 4 Que está incluida aquí, miren La de 4, la de 48 Y la de 16, que es esta Pero vista desde aquí Este el ojito Son 16 watts Porque la corriente es 1 amperio Y la resistencia son 16 ohms Entonces la potencia temporal La voy a llamar 16 watts Ok, si esa es la potencia Pero Aquí ya sabemos que se consumen 4 watts Con esto ya podemos tener Una cierta inferencia De Pues cuánto me sobra Para consumir En los En las otras dos resistencias, ¿no? En la de 48 Y en la de 400 ¿Sí? Vamos a ver La forma más Bueno, esto La forma Yo creo que ahorita Más fácil Es Teniendo Lo voy a volver a Dibujar Teniendo este circuito El De la izquierda Con Esta resistencia Y este inductor Esta resistencia Es la de 48 Paralelo 16 ¿Qué da? ¿Cuánto da? 12 12 4 1 Punto Punto Aquí son 10 volts Si la corriente Que fluye por aquí Que se llama IF O IP Como le quieran llamar Es de 2 amperes Aquí tengo Más menos 2 volts Por lo tanto Aquí tengo Más menos 8 volts Con la fórmula Que otra vez Está en la presentación El voltaje Del lado derecho Es decir El voltaje Aquí Lo voy a llamar Literal V2 Es igual a V1 Este va a ser V1 Entre N Entre N O sea 4 volts Yo sé Yo sé ¿Cuál es la corriente Que fluye por aquí? La corriente La acabo La acabo De sacar Es 1 amper No es cierto No es 1 amper No es 1 amper ¿Sí? Y en el secundario Espérame Déjame ver si pise bien De esta fórmula No la vaya yo A regar Disculpen Está mal Esta fórmula Es Es N por V1 Entonces sería 2 Por 8 16 Por lo tanto Aquí es 16 Bueno Este es V2 Y 16 Punto La corriente Al ser 1 Aquí tengo Más menos 4 volts Y aquí Obviamente Tengo 12 volts Ahora Volviendo A este circuito De aquí Lo vuelvo A dibujar Como 4 48 4 48 16 Esto es 16 Este 4 48 16 ¿Sí? Yo sé que este voltaje De aquí Son 12 Volts Estos 12 volts Que tengo aquí Marcados Porque son 4 Y 12 16 Entonces Si yo tengo Ese voltaje Sé cuánta potencia Se consume Aquí Porque me sé La fórmula De potencia ¿No? Potencia De 48 Es igual A B cuadrada Sobre R ¿No? 12 cuadrada Sobre 48 144 Entre 48 Segundo Es 3 Pero bueno Puede ser Que esté equivocado Es 3 Sí Entonces Ya voy Como teniendo Una Un cálculo ¿No? Parto De que la fuente Entrega 20 watts De que la de 1 Esta Se echa Se echa 4 watts De que la de 4 Esta por sí Sola Se echa Esta es la de 4 Se echa otros 4 watts ¿Sí? De que la de 48 Se echa 3 watts ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí Pues 4 4 Y 3 Y bueno Ya nada más Por pura lógica Pues debería ser La verdad De que Pues de que La otra Es el restante Pero vamos a ver Si es cierto Aquí Repito Hay 12 volts Volvemos a usar La La Fórmula De Voltaje De un lado Y del otro El voltaje Del lado derecho Vamos a llamarle Este V3 Va a ser Igual a N 5 Por este Voltaje 12 Que es 60 La potencia Es V cuadrada Sobre R 60 Al cuadrado Entre 400 A ver si es cierto 60 Al cuadrado Entre A ver si nos da ¿Eh? Aquí Digo Por cuentas Aquí vamos 8 Y 3 11 ¿No? Nos faltarían 9 watts 60 al cuadrado Entre 400 ¿Quién me dice Cuánto da Por favor? 9 9 Entonces está bien Por lo tanto La respuesta son 9 watts 4 watts Menos 20 watts 4 watts Y 3 watts Y suman Los 20 watts Que entrega La fuente ¿Verdad? Entonces el chiste Es ir brincando Yo antes Sin tanto desorden Perdón De Primero Colapsamos Perdón Primero colapsamos El circuito Si voy a Voy a pintar encima Porque se puede Borrar En esta dirección Lo voy haciendo Primero de 3 Luego de 2 Luego de 1 Y luego Regreso Siempre usando Las fórmulas Que conectan Los voltajes De un lado Con el otro Las corrientes Y las impedancias ¿Sale? Aquí no tuve problemas Con signos Repito Porque todo Lo puse Con las En las bandecillas Del reloj Los puntos Están arriba De los inductores Y los voltajes Están más Menos Más arriba Menos abajo Por eso es que no Tuvimos problema Con Considerar Signos De nada ¿Sale? Si hubiera algún Problema de puntos Pues hay que Ser más cuidadosos Con los Signos Pero en este caso No hubo bronca Siempre Más arriba Más arriba Más arriba ¿Ya vieron? Corrientes En el sentido De las manecillas 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 Etcétera Uy Entonces Seguro No hay dudas Aquí Repito Perdón Por el Desorden Pero Como que no me Hubiera Me hubiera estado Tener Porrar pizarrón Eso Y bueno Este No sé Si Este Realmente Es igual Al otro Que me Pidieron Este Del mismo Capítulo El 50 No sé Qué problema El 50 Es lo mismo Igual Lo reducen A uno Y van De retache Tal vez Se puede Reducir De izquierda A derecha Depende De que Sepan Si saben Este Algún Dato Lo pueden Hacer El problema El problema Es que Aquí Del lado Izquierdo Realmente Es que No saben Solo Saben El voltaje Y esa resistencia Pero no saben Cuál es la Resistencia Que Se ve Que se ve Aquí Digamos La impedancia Que se ve De este lado Entonces No saben Cuál es la corriente Por es que No pueden Empezar De ese lado Tienen que Empezar Del lado Derecho Pero si se puede Empezar Del lado Izquierdo En algunos Casos Tienen la Información Necesaria Pues No sé Si tuvieran Alguna Otra Duda Me Pueden Mandar Un O estoy En deuda Con ustedes Por Por Su apoyo Para Este Haber Se ha aparecido De hoy Habernos Hace todo el cambio Les agradezco Mucho su apoyo Si me mandan Algunas Otras dudas Con gusto Les Haré unos Videos Tampoco prometo Hacerles otros 20 Algunos Les haré Entonces Estoy pendiente ¿Sale? Y pues ya son 3.40 Entonces Pues si quieren Ahí la dejamos Algo Que tengan Alguna Algún comentario O algo Yo Si dime Casual No quiere Que le entreguemos La mitad De las últimas Dos tareas A ver Eso Eso yo Tengo Alguna Algún Recordatorio De que Tiene algún Sentido ¿Me recuerdas Por qué Leonardo Digo Yo sé Que es Como para Descansar Pero Pero ¿Algún Otro Motivo Particular? Este No creo Que no Solo que Pues ahí Ha habido Como ya se está Acabando el trimestre Ya sabe Que Siempre Nos Quedamos Como muy cargados En estas últimas Fechas Mire De la tarea 9 Si no les puedo Este De